Muy buenas noches a todos los presentes y a los que a futuro verán esta presentación a través de YouTube que queda ahí pues para el uso de cualquier persona que le pueda interesar el tema. Como les había comentado en la noche de hoy, desde el sábado pasado les había comentado que el tema de esta semana era el sistema inmune, ¿bien? Pero como estamos en un espacio donde damos unas propuestas a través de los aceites esenciales pues el tema como tal es la sinergia que vamos a proponer para reforzar el sistema inmune, ¿bien? Mi nombre es Ruth Mari Ruiz Olivo, estoy en Cartagena, Colombia, coach del movimiento Vida Sana coach de aceites esenciales y de aromaterapia. Este espacio, como muchos otros, hace parte de toda esa indumentaria que ha diseñado el movimiento Vida Sana para llegar a todo con propuestas saludables y sanadoras también, ¿bien? Este espacio especialmente se dedica a promover las artes ancestrales, especialmente medicina tradicional china y aromaterapia, que si lo miramos de cerca pues hace parte de la medicina tradicional china. Y pues hablamos, por supuesto, de aceites esenciales, por supuesto de los aceites esenciales número uno que son los de Young Living, por su pureza, por su concentración, por toda esa calidad en la que se esfuerza Young Living en cada uno de sus productos, ¿bien? Y le dejamos una semilla como propuesta para que sea bien, cada persona que escuche este mensaje pues pueda hacerla en sus casas, en sus talleres, no sé, donde lo necesiten. Bueno, ¿cómo mejoramos o mantenemos nuestro sistema inmune? O sea, bajo las condiciones actuales. ¿Y cuáles son las condiciones actuales y por qué tomar el tema? Porque hace dos semanas, dos semanas larguitas, el director general de la Organización Mundial de la Salud ya nos anunció que viene un nuevo brote y va a ser tan fuerte que va a ser pandémico. Entonces, pues todavía no sabe cómo se llama el virus, no sabe nada, de hecho le llaman enfermedad X, pero ya lo anunció y eso ha generado mucho miedo, muchas modificaciones a muchas cosas que ya estaban planeadas estratégicamente sin virus. Y ese movimiento, algunas personas genera un cambio y un cambio positivo, pero a la gran mayoría de personas le genera el movimiento, solamente esas palabras, le genera un cambio negativo que lo llevan a su diario vivir. Entonces, ese miedo que se ha instaurado se mete de forma directa con el sistema inmune, pero directo, porque baja ese récord que tenemos a nivel de cuerpo, lo baja tanto, podemos hablar de la vibración, baja tanto los niveles vibratorios, que todo lo que lleva con una vibración baja, pues la persona lo toma, cuando son amenazas externas. Porque ya de por sí, la amenaza interna, si yo no tengo bien cimentado mi fe, mi forma, mi estructura de vivir, mi forma de comunicarme internamente con mi mente, pues eso interno también va a tener una repercusión en mi sistema inmune, bajándolo sustancialmente. Los virus, las bacterias, bueno, digamos, todo lo que viene externo, que de cierta forma amenaza nuestro proceso adaptativo de salud, tiene vibración muy baja. Entonces, una persona que tenga una vibración alta, no le, no, pues llega, ¿no? Es que siempre llega, pero no le va a causar un impacto tan fuerte en su cuerpo, porque está preparado con un sistema inmune fortalecido. Bien, pero ¿qué es el sistema inmune? Vamos a redondear la idea, para dejarla socializado, bajo investigaciones en páginas médicas gubernamentales de Estados Unidos, pues encontramos algunos aspectos que me parecieron interesantes y se los estoy compartiendo. El sistema inmune es una compleja red de células, tejidos y órganos que juntos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Aquí en la tradición oriental, bajo la investigación de la Escuela Neyjin, pues nosotros no utilizamos el término combatir, porque combatir es pelea, es guerra, y nosotros no vamos con la guerra ni con las peleas. Simplemente sería que el cuerpo se prepara para que esas infecciones y otras enfermedades, pues no vayan a dañar la estructura actual. Bien, no es un combate como tal, sino es una preparación. Bien, para defender, proteger contra sustancias dañinas externas, pero sabemos ya que también hay mucho interno en todo ese proceso del sistema inmune. O sea, que no solamente viene de afuera, sino que a veces el sistema inmune también se descontrola un poco y tiene o produce unas reacciones en nuestro cuerpo ya diversas y otro tipo de enfermedad. Bien, voy a ver acá. De pronto hay un mensaje. Sí, buenas noches. Pensé que no se estaba escuchando algo. Yo dije, vamos a ver. Entonces, estas sustancias, y aquí les trajo una lámina también para que miremos más o menos cómo es ese funcionamiento de los antígenos, que son esas sustancias que llegan a nuestro cuerpo y hacen una interferencia en todo el proceso que ya estamos desarrollando dentro de nuestra cotidianidad con lo que nosotros somos y tenemos dentro de nuestro cuerpo. Cabe anotar que nosotros tenemos, póngale 10.000 millones de células, pero tenemos 100.000 millones de bacterias que nos ayudan, nos cuidan. Las bacterias están en todas partes, las tenemos externas, internas, internamente donde tenemos más bacterias que nos ayudan. Y dicen que son las bacterias que nos hacen vivir bien. O lo contrario, es en el intestino grueso. Bien, pero todo nuestro cuerpo, todo, la boca, las manos, todo. Porque si no las tenemos, y eso es lo que pasa mucho con los famosos antibacteriales que matan también a nuestras defensas, las irradian. Si te echas un poco antibacterial en las manos o en otras partes que también es muy utilizado, lo que haces es también acabar con tus defensores. Bien, entonces mucho cuidadito con los ingredientes de ese tipo de productos. Porque ese tipo de antígenos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser sustancias químicas y tóxicas también que alteran nuestros sistemas. Simplemente con inhalarlo, una toxina, ya. Ahí las mucosas también juegan un papel muy importante y así la pandemia anterior fue también a través de las mucosas, a través de la ingestión, muchas, muchas formas que penetran en nuestro organismo. También pueden ser células internas que están dañadas por el cáncer, por quemaduras solares, y esas células internas también se convierten en antígenos, antígenos que son los que dañan nuestro cuerpo. Entonces, fíjense ustedes como algo que parece, wow, no lo veo, y como no lo veo, entonces tomo miedo y tomo precauciones severas de bañarme con alcohol, o sea, cosas así que dañan, alteran totalmente, ya no solamente el sistema inmune, sino a nivel general toda tu estructura. Entonces, ¿cuáles son las partes del sistema inmunitario? O el sistema inmune. Pues tenemos la piel como la protectora inicial, ¿no? Que evita que esos gérmenes ingresen a nuestro cuerpo. La piel con el sudor, con esa grasa que se... A veces cuando tenemos mucho rato, de pronto una jornada muy extensa de trabajo, de actividades, se forma una capa algo grasosa, o sea, ligeramente grasosa, eso es protección. Entonces, nosotros a veces nos desesperamos porque eso no hace parte de lo acostumbrado, lo que debería ser, entre comillas. Entonces, tratamos de quitarnos y esa es la barrera. Esa es una barrera que coloca la piel para protección. Otra parte muy importante son las membranas mucosas, que ellas tienen un revestimiento interno húmedo en muchos lugares, algunos llenitos de vellos. Las vellosidades no son malas, al contrario, todo eso hace parte del sistema. Los vellos de la piel externa, los vellos internos, de la axila, de la nariz, de los oídos, todos esos vellos hacen parte del mismo sistema. Bien, entonces, estas cavidades lo que tratan es de atrapar y diluir, expulsar. Cuando estornudamos, estamos expulsando esos gérmenes, eso que nuestro cuerpo ha identificado como dañino. Bien, nuestro cuerpo identifica lo dañino. Y ahí me voy a recordar cuando tenemos un producto químico demasiado fuerte o algo que se ha dañado, que está con ese olor pútil. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente, sin pensarlo. No nos llega ni siquiera al pensamiento. Rechazamos volteando la cara porque no toleramos. Esa es una reacción del sistema inmune. Esa es una reacción. Otra reacción ya dentro de nuestro cuerpo son los glóbulos blancos, que ellos también tienen esa función de identificar y hacer lo que salgan, hacer lo que salgan de nuestro cuerpo. Y los órganos y tejidos del sistema linfático. Entonces, ese sistema linfático también tiene una estructura importantísima en todos nuestros cuerpos y nuestras funciones, las funciones de nuestro cuerpo, que una de ellas es fortalecer y prevenir todos los ataques o las amenazas que estén en nuestro sistema inmune. Entonces, estaríamos hablando del timo, el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, la médula ósea, todo. Ellos transportan eso para... Producen almacenes y transportan los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos no son malos. Lo único es que hay una proporción razonable y muy bien estructurada entre blanco y rojo. Pero la función de los glóbulos blancos es determinante para nuestra armonía, para la armonía de nuestra forma, de nuestra función y, en general, de toda nuestra estabilidad. Bien. Entonces, miren todo cómo... Y estos son los principales, ¿no? Las principales partes para no entrar en tanto detalle. Entonces, una persona puede tener, así como lo dice aquí en la plantilla, una respuesta inmune, aunque no exista una amenaza real. Y eso es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, personalmente, tuve una... Tuve esa reacción. Con mis primeros embarazos, cuando el feto se conformaba como tal, o sea, que quedaba embarazada, mi cuerpo, por unas... De pronto, unos esquemas mentales inconscientes, muy robustos, mi cuerpo asimilaba ese feto como una amenaza. Inmediatamente, lo que hacía es, el cuerpo era sacar toda la artillería hasta que salía el feto. O sea, un aborto. Y en esa forma, mi cuerpo se convirtió en abortivo. O sea, sí quedaba embarazada. Porque más que... Si no me cuidaba, ya que me embarazaba. Eso luego de un tratamiento, de un proceso a nivel celular, tuvieron que hacer una cantidad de cosas para decirle a mi cuerpo que no era amenaza. Fíjense ustedes, todos los trastornos. ¿Y eso de dónde salió? De la mente. Porque ni siquiera genético. Todo ese proceso lo hizo un genetista, sí. Pero la patología de mi cuerpo no era genética, era mental. O sea, un disturbio mental provocaba que el feto de mi embarazo, mi cuerpo lo reconociera como una amenaza. Y de inmediatamente, o sea, no llegaba a los dos meses, inmediatamente se producía el aborto. Entonces, eso, otras enfermedades, que esto es una enfermedad que no le pasa a muchas personas, pero sí ya está estudiada y ya hace parte de las investigaciones de los científicos médicos. Entonces, otras enfermedades que conocemos y que se producen por este tipo de trastorno del sistema inmune son las alergias, el asma y las famosas enfermedades autoinmunes que tiene ese sistema, ¿no? El cuerpo. O sea, ya no hay amenaza, pero el cuerpo lo reconoce como si fuese amenaza. Entonces, a veces estornudamos, pero no hay polvo, no hay nada. Tengo alergia nasal o la famosa rinitis, pero ¿a qué se debe? Si no hay polvo, no has tenido ningún efecto. De pronto, a veces la rinitis te la produce el calor o el cambio, pasaste de estar en un ambiente caliente a un ambiente más bien fresco, inmediatamente empieza el problema. Entonces, hay que estar reconociendo tu cuerpo. Bien, vale la pena llegarse a hacer esa pregunta. Entonces, en todo este proceso nosotros estamos en permanente estado de adaptación. Ahí está la clave para todo lo que tiene que ser el sistema inmune. La adaptación. Lo que nosotros llamamos mal llamada enfermedad, que es una forma de rotular manifestaciones de nuestro cuerpo, o sea, para estudiarlas de una forma específica, soy científico y desde hace mucho tiempo, pero eso no habla como tal de lo que es nuestro cuerpo ni de lo que cada uno de nosotros somos como personas únicas, irrepetibles, que vinimos a hacer algo a este plano. Entonces, nosotros, como Escuela Nijín, preferimos llamarle estados adaptativos de salud, porque nuestro cuerpo se adapta. Cuando no se adapta o se lentece en ese proceso de adaptación es cuando se producen las manifestaciones. Ay, que me duele aquí, que me pica acá, que tengo náuseas, que tengo dolor de cabeza, o sea, las manifestaciones de ese proceso adaptativo. ¿Sabes? Lo que uno dice, los síntomas. ¿Bien? Que es clave que nosotros somos energía. Energía. Que en chino es el chi. Y que ese chi es la fuerza vital de todo nuestro organismo. Y que tenemos que velar porque ese chi no se desestabiliza. Que esté siempre potencializado, que lo reforcemos permanentemente. Y ahí está la clave. ¿Cómo yo refuerzo mi chi? ¿Cómo yo refuerzo mi energía? Ay, qué. Y en ese sentido, entran a tratarse a tratarse muchas cosas. Pero me estoy claro. Ya. Voy a tratar muchas cosas porque para yo tener mi chi estabilizado, bien la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Los tres niveles entran a trabajar. Desde lo físico, yo tengo que saber que debo comer bien, comer saludable. No quiere decir que yo no voy a cometer un picadito un día que otro. que yo pueda, como persona que me cuido, tener claro qué me sana, qué alimento es medicina y qué alimento es veneno. Para cuando yo vaya a consumir un alimento que es veneno, pues sea consciente de lo que estoy comiendo y así soy mesurada. O sea, no excedo en esos alimentos que no me contribuyen, que me bajan en el sistema. El movimiento a nivel físico, el movimiento es trascendente también. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de movimiento, no somos seres de quietud, de sedentarismo. Ese no es nuestro diseño. Cuando nos quedamos quietos, empieza también a trabajar más nuestro sistema y a debilitarse el sistema inmune a nivel físico. Bien, entonces tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar pues hacer ejercicio mesuradamente, pero también tenemos que respirar, respiración consciente. Bien, eso es clave, como mínimo esas tres cosas. Podemos adicionarle más, pero yo les diría lo mínimo. Si empezamos por ahí, si no hemos hecho algo de eso, o si lo hemos hecho y lo hemos dejado pues retomarlo. Pero cuidar nuestra alimentación, movernos, para movernos no es necesario inscribirnos a un gimnasio, yo no tengo plata para inscribirnos a un gimnasio, no, camina, baila, trota, salta a puerta, monta la bicicleta, o sea, muchas cosas que podemos hacer que no necesariamente implican que no lo hago por dinero, o sea, no tengo dinero. No, no es excusa. Y lo tercero es la respiración que tampoco tiene costo, o sea, lo podemos hacer cinco minutos de respiración consciente en cualquier momento, son cosas que no tienen contraindicaciones, simplemente el ejercicio moderado, o sea, no es de seda porque después te daña los músculos, los tendones, entonces, tampoco, moderado, lo único es que no te quedes quieto. bien, a nivel mental hay que cuidarnos, cuidarnos muchísimo porque el sistema está creado para que pensemos en negativo, bien, como que el famoso refrán, piensa bien y aceptarás, o sea, no, no, ese chico hay que cambiar, pensar en positivos, pensar en positivos. yo le decía a unos jóvenes en estos días, trabajemos esa filosofía de los alcohólicos anónimos, un día a la vez, hoy voy a pensar en positivos y mañana voy a pensar en positivos, a lo que venga un pensamiento negativo porque va a venir inmediatamente, corrige, no, espera, no, 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 señor, eso no se va a caer si lo pongo ahí, no se va a caer, seguro que eso se va a caer, mira que ya lo vi en el suelo, o sea, si es así, párate, cámbialo de sitio y ya, pero no, empezamos con eso, ay, hoy amanecí como contenta, ¿qué me va a pasar? Seguro que algo malo me va a pasar, pues óyeme, no, amanecí, te es contenta de buen ánimo, hay que disfrutarlo, entonces, la mente es la varita mágica, ¿se acuerdan todas esas películas de Hollywood que nos hablan de la varita mágica? Nosotros todos tenemos una varita mágica y la varita mágica de nosotros se llama mente, tu pensamiento, hay que ver cómo la utilizas porque tú puedes coger esa varita mágica y coger a todo el mundo a palo, o puedes coger esa varita mágica y crear, o co-crear, ¿bien? y el tercer nivel es la parte espiritual, conéctate con tu parte espiritual, ¿no? ¿en qué crees? no sé, pero ¿cuál es tu parte espiritual? ¿no necesitas muchos minutos, mucho tiempo, no necesitas tener libros y libros, si los tienes magníficos, si tienes la Biblia, si crees en Dios, en Jehová, en Yahvé, o sea, no sé, pero hay que conectarse con nuestra parte espiritual, ¿bien? y ahí están, y ahí están y tendrán unos resultados maravillosos, ese tampoco tiene contraindicaciones, ¿bien? entonces ahí aumentamos esa vitalidad, cuando nosotros conectamos, hacemos ese ese trabajo en los tres niveles, nivel físico, nivel mental y nivel espiritual, potencializamos nuestros chicos y ahí no pasa nada, cuando tú vives alegre, en armonía, no pasa nada y vemos a los niños, los niños de regiones bastante complicadas, en situación de pobreza, ¿qué pasa con esos niños? descalzos, muchas veces desnudos, porque así quieren estar o porque nadie les dice mire, pongas unos calzones y a esos niñitos no les da nada, de ahí como al año un día que les da una gripa o alguna cosa, pero no, o se cortan, tenía un amiguito chiquito que se cortaba y se amarraba una tira y tú ¿dónde conseguiste esa tira? yo no sé, por ahí la conseguí y ahora ya tiene tres hijos, dos hijos, dos o tres hijos, es profesional, salió adelante y ese muchacho cuando estaba chiquitico, ¿qué nos hizo? ¿qué nos hizo? en contra de todo, porque ese sí tenía mamá y papá que los cuidaba y todo, pero se les perdía y en contra se puyaba con clavos y hacía de todo y ¿qué hacía ese niñito? se amarraba, no le decía nada que estaba, después que le dolía y mira mamá me dice, me pasó esto y entonces la mamá correa. entonces cuando tenemos el chico al máximo todo eso pasa y se disfruta la vida, ¿bien? entonces hay que cultivar esa alegría, esa tranquilidad, esa alegría y tranquilidad, o sea, estar en calma, la calma, la calma no como quieto, física, no, alegría y tranquilidad y calma es mental, eso no es físico, entonces tú puedes estar haciendo ejercicio y estar en tranquilidad, estar en calma, ¿bien? por supuesto que alegría, entonces esto es lo que necesitamos, ¿para qué? para diluir el miedo, el pánico, la ansiedad y esa angustia que por la noticia de hace dos semanas le ha generado a muchas personas y eso debilita el sistema inmune, lo debilita fuertemente y también el digestivo y si tú tienes el sistema inmune y el sistema digestivo pues inestable o bastante su chip bastante reducido, pues ahí viene cualquier tipo de patología, cualquier tipo, tu cuerpo empieza en qué? en proceso adaptativo de salud, o sea que nos volvemos vulnerables, bajamos nuestro nivel vibracional y todo lo que llega me da, ay pero mira que llegó esto y me dio, mira que llegó la infección en el ojo y me dio, mira que llegó esta gripe y me dio, llegó la otra más fuerte y también me dio, parecemos catcher, cogemos todas, no, es que tenemos el sistema inmune en desequilibrio, bien, entonces vamos a prestarle atención porque las noticias muy seguramente no van a ser muy alentadoras, entonces si tenemos nuestro sistema inmune en el piso, todas esas noticias lo van a desequilibrar más, entonces terminamos peor y eso no es lo que queremos, bien, y cómo nos podemos ayudar, cómo nos podemos ayudar a través de nuestros aceites esenciales, entonces la idea de hoy es decirles cómo utilizar un trío, vamos a hacer una sinergia, sinergia que es esa combinación de aceites esenciales para lograr una intención, o sea, vamos a ponerle una intención que es pues mantener o fortalecer si ya lo tengo bien, mantener nuestro sistema inmune, bien, entonces esta mezcla de hoy vamos a utilizar tres aceites esenciales, vamos a utilizar purificación, vamos a utilizar limón y vamos a utilizar tips, estos tres aceites en una sola mezcla, por eso la propuesta es una sinergia, entonces la intención la tenemos clara, fortalecer nuestro sistema inmune, en la medicina tradicional china, desde que estamos aquí, el sistema inmune se trabaja principalmente o en su proceso intervienen dos canales energéticos, interviene el canal de el San Giao y el Sin Bao, que son dos vectores muy, dos vectores o dos canales muy importantes en nuestros sistemas, todos son importantes pero eso tiene una característica particular y es que hacen una una unión, o sea, los dos se unen y trabajan mancomunadamente en muchas formas, por ejemplo, en este caso vamos a trabajarlo en este sistema inmune fortaleciendo nuestras barreras, entonces hay una, en uno se trabaja barrera interna y en el otro barrera externa, entonces las dos tenemos que tenerlos claros, entonces ¿qué hace el Sin Bao? Esa energía de ese canal energético es lo que nos permite relacionarnos con todos los manifestados, o sea, con todos los manifestados en los seres que vemos y los seres que no vemos, ¿cuáles no vemos? Los virus, las bacterias, los gérmenes, no los vemos pero ellos están ahí, ¿sí ves? Entonces si fortalecemos esa esa energía pues vamos a tener ese relacionamiento, tú no eres de aquí, así que quedate allá gérmen, y fácilmente pues nuestro cuerpo a través de nuestra piel, a través de nuestras mucosas pues lo elimina y por el otro lado esa barrera interna nos va a ayudar a compenetrarnos con nosotros mismos, o sea, la relación con nosotros mismos para evitar esas famosas enfermedades autoinmunes o que nuestro cuerpo encuentre amenazas donde no las hay, bien, porque también es un canal energético que tiene una comunicación con el nivel celeste, entonces tenemos que tener también en cuenta que nuestro cuerpo está preparado, tenemos recursos, que lo que tenemos son recursos porque el que nos hizo nos equivoca, nos hizo muy bien, bien, entonces por eso con estos aliados vamos a fortalecer porque ya nuestro cuerpo sabe que tiene que hacer, entonces necesitamos fortalecer a través de esa energía de las plantas, entonces el aceite de purificación ¿por qué? en el caso del aceite es, yo lo digo desde mi experiencia personal, es un aceite que a mí me gusta muchísimo y lo utilizo para hacer muchas sinergias y para hacer aseo en mi casa, cuando yo hago vamos a poner el caso cuando yo hago el aseo en la casa con purificación, la casa cambia, o sea, parece que fuera a otro nivel, hay un ambiente purificado, valga la redundancia con su nombre, pero se fortalece la energía del ambiente, se siente otra energía más liviana, es una cosa inexplicable, pero es maravilloso y el aceite huele muy rico, bien, de hecho este aceite es tan bondadoso que sirve hasta para el asne, tú tienes granitos de asne y coges la gotica y simplemente es con el dedo índice te mojas con la gotica que te echaste en la palma de la mano y te lo pones aquí en el asne que tengas y eso se seca en nada, o sea, al día siguiente ya lo tienes más reducido, más reducido hasta que ya no tienes nada, o sea, todo lo que sea como que moho, malos olores, dañino, hasta la pecueca, todo tiene purificación, entonces, va a ayudar a que esos gérmenes no se sienten, esos seres también, así se han creado en laboratorio, pero son seres, entonces, no se sienten en su ambiente y se van diluyendo, se van quedando ahí sin llegar a dañar los organismos de las personas que estén ahí en esa estancia, bien, si lo pones, ahorita es un splash, pero si lo pones en el difusor o si simplemente lo pones en la mano y haces inhalaciones profundas, se trabaja principalmente purificación a nivel externo, o sea, a nivel de inhalación, bien, el limón, si dice el limón es el limón, el limón te lo puedes tomar, puedes hacer aseo, puedes limpar vidrio, puede estar, y cuando te lo tomas, miren lo que dice, va a fortalecer un soporte inmunológico y circulatorio, o sea, este limón es hecho de las cáscaras por una extracción bajo un método que se llama prensado en frío y de las cáscaras del limón extrae el aceite esencial, bien, entonces, él va a ayudar muchísimo a como soporte, como fortalecimiento de ese sistema inmune y del sistema circulatorio, porque lo puedes consumir, pero también puedes hacer aseo, puedes limpiar vidrio, puedes quitar manchas, o una cantidad de uso del aceite esencial del limón y el aceite esencial de TIPS es uno de los más conocidos a nivel mundial, es una mezcla de aceites, pero también es la base de una línea de productos de John Living, una línea de productos que hay para el aseo, ¿qué hay? ¿qué producto hay? Hay todo, limpiador de piso, limpiador de manos, gel de manos, limpiador de platos, crema dental, hay, y por supuesto el aceite esencial y otros más que se me escapan, digo, lo que está en Colombia, entonces, ¿qué pasa con el TIPS? Viene una leyenda buenísima, viene, o sea, su creación como aceite esencial viene de una leyenda desde el siglo XV, donde unos ladrones, y por eso se llama ladrono, en español, donde son unos ladrones, se mezclaban esas plantas para protegerse de una pandemia de ese siglo, la peste negra, entonces, vino Gary Young, que en gloria esté, y creó el aceite esencial con esa, con ese tipo de plantas, de acuerdo a los estudios que hizo, de cantidades y todo eso, y salió TIPS, TIPS es un aceite que te lo puedes poner en los pies, lo puedes, puedes hacer el esplaz que vamos a hacer ahora, o lo puedes poner en el difusor, deja un ambiente hermoso, confortable, fresco, o sea, así como, como, como tiene canela, clavito, romero, eucalipto, así que queda el ambiente súper fresco, pero también, yo personalmente, lo tomo, no mucho, una gotica, ¿cuándo lo tomo? Cuando tengo problemas de garganta, me tomo una gotica con mucha precaución, porque con tantas especies, es picoso, entonces, para que no me piquen los labios, yo me lo tomo, me lo pongo allá atrás, y, eso es como, muy rápidamente, mi garganta, se, pues, se desbloquea, bien, entonces, tomamos estos tres aceites, si vamos a hacer, lo que vayamos a hacer, podemos hacerlo, bueno, el splash depende, de el pote que tengas, bien, pero vamos a hacer, un splash, más o menos, de unos 15 ml, bien, vamos a utilizar, para esos 15 ml, tres gotas, de cada uno, bien, si lo quieres, más fuerte, ponle unas cuatro gotas, de cada uno, se va a hacer, 12 gotas, o nueve gotas, y, como vamos a hacer, lo uso aromático, el splash, puede utilizar agua, agua destilada, o hoy, en luna llena, pueden hacer su agua de luna, y con esa agua de luna, puedes hacer, ¿qué vas a hacer en ese tarro, de 10 ml, vas a colocar, las gotas, del aceite esencial, uno por uno, tres gotas, tres gotas, o cuatro gotas, cuatro gotas, en el tarro, echas, la mitad del tarro, del agua, destilada, agua de luna, agua, desionizada, o sea, y el resto, puedes echarlo, o ese vodka, o un alcohol al 96%, y es el acto, para estos procesos, bien, y empiezas a diluirlo, puedes agregarle, para que se diluya, bien, 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 un tricito, de bicarbonato, pero así como, un poquitico, y empiezan a hacer, la combinación, haciendo agitación, en el tarro, y ahí queda un splash, que lo puedes echar, en superficie, te lo puedes aplicar, también, de pronto, en la cartera, en tu ropa, no sé, en donde lo necesites, en los pies, porque huele rico, y además de eso, tiene esa energía, que te va a ayudar, a protegerte, a purificar, y a que esos gérmenes, esos virus, pues, se vayan, o, o, definitivamente, eh, diluirlos también, por no decir, eh, destruirlos, bien, en el difusor, también, depende del tamaño, de tu difusor, estamos con un difusor, normal, como el de, de, de los que tenemos, aquí tengo, mi difusor, que ustedes lo, lo ven, este difusor, yo le pongo, tres gotas, de cada aceite, y queda, perfecto, ahí, lo pueden poner, el difusor, una hora, luego lo apagues, y si buscas, una hora más, en la tarde, esa es la recomendación, como una hora en la mañana, una hora en la tarde, sabemos que, lo puedes poner en la habitación, pero si vas a dormir, con el difusor prendido, pues, no lo pongas, en tu cabecera de cama, por lo poquito, alejado de tu cabeza, para que, no vayas a tener, interferencia, con todos esos, componentes activos, que tienen los aceites, esenciales, bien, entonces, esta mezcla, así de sencilla, lo que nos va a ayudar, porque también, purificación, de una forma, ahí, como se critica, también nos va a fortalecer, no, la parte anímica, que necesitamos fortalecerla, para no creernos, todo lo que, lo que nos, dicen, a boca llena, bien, entonces, aquí, hasta aquí llegamos, abrimos ahora, preguntas, aportes, vivencias, también, dejamos el espacio, para, que nos comenten, a ver las experiencias, que ustedes han tenido, con, estos productos, todos, todos,